a quien los saludamos esta mañana. Gracias por estar aquí, Jimmy. ¿Cómo vamos? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querido William. Un placer y felicitarte por este magnífico programa y estas instalaciones de primera que tienes. Pues, primera vez que vengo aquí. No te creo. A la cabina. Lo hemos hecho vía Zoom, las entrevistas. Pero el tema del COVID, ¿no? Sobre COVID hablamos, sí. Hablamos sobre COVID en aquella oportunidad. En realidad, tuvimos varias entrevistas en las cuales hablábamos precisamente de las instancias que se vio en aquellos momentos, ¿no? ¿Para ti el tema del COVID terminó? Yo diría, mi querido William, que en nuestro país, lamentablemente, las enfermedades que vienen se quedan. No nos olvidemos del cólera. Se quedó, del dengue. Entonces, todas estas situaciones, como el SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID, obviamente, ya es una cuestión endémica. Existen mutaciones que cada vez, bueno, van perdiendo la letalidad, como fue la primera en el año, en marzo del 2020, pues, es necesario sí considerar en enfermedades desde el punto de vista respiratorio y también de otra índole el diagnóstico diferencial de COVID-19. Ya se quedó en nuestro medio y lo que es muy importante que las personas se cubren, es decir, cuando tengan algún problema respiratorio, consultar al médico, no asistir al sitio de trabajo, hasta que no esté plenamente identificada la causa de su enfermedad, mi querido William. Vamos a hablar del tema de gastroenterología, de gastritis, de temas que tienen que ver con el aparato digestivo. La gente por el mes de diciembre consume mucho, hay peligro, peligro, qué está ocurriendo, tienes algunos números, tienes estadísticas de lo que ocurre principalmente en Guayaquil, Jimmy. Sí, bueno, efectivamente, siempre colaboramos con la prensa en lo que tiene que ver a la información previa a las fiestas de Navidad y de fin de año sobre los alimentos que debe consumir. Y, básicamente, nosotros nos basamos en las estadísticas, en las enfermedades de tipo gastrointestinal en diciembre y desde el 15 de diciembre hasta finales de enero aumentan en su proporción aproximadamente un 30 al 40%. Y eso se ve fundamentalmente al tipo de comidas que la persona ingiere. No nos olvidemos que muchas personas tienen de base ya una enfermedad, ya sea enfermedades desde el punto de vista metabólicas como diabetes, como hipercolesterolemia, triglicéridos altos, enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, y enfermedades digestivas en que es necesario siempre restringir los alimentos. Sucede que no se hace caso a estas recomendaciones y, efectivamente, ya tenemos las consecuencias. Entonces, de las primeras 24 horas del nuevo año ya tenemos pacientes hospitalizados, pacientes con cuadro de pancreatitis aguda, decolesititis aguda, pacientes que tienen una exacerbación de su gastritis, úlceras gástricas, enfermedades del colon, exacerbación del colon irritable, lo que obviamente habla de que el exceso de alimentos, muchas calorías en el organismo y especialmente pacientes que sufren de enfermedades cardiovasculares, metabólicas o digestivas de base, va a conllevar a que efectivamente causen muchos problemas y sean algunos casos de internación. Más temprano, un oyente apenas sabía que venías, hizo una pregunta, trasladamos de inmediato. Adelante, por favor. Buenos días. Una preguntita para el doctor gastroenterólogo. No voy a tener internet más luego, sino que una pregunta de ventana. Lo hizo más temprano. ¿Por qué en la altura de la barriga da dolores fuertes y a veces con gases? ¿Sabes? Dar con gases. Esa es una preguntita para el doctor más luego. No voy a tener internet más luego. Gracias. Tranquilo. A ver, aquí va la respuesta, doctor de Sigüencia. Sí, en la parte superior del abdomen, nosotros tenemos, en lo que corresponde a la parte anatómica, en esta área que se llama epigastrio, aquí tenemos el estómago, tenemos que descansa el estómago sobre el colon transverso, un intestino grueso. En la parte superior derecha, que llamamos nosotros hipocondrio derecho, encontramos al hígado, encontramos la vesícula. En la parte izquierda, que corresponde precisamente al hipocondrio izquierdo anatómicamente hablando, se encuentra el vaso, se encuentra el colon izquierdo y parte del riñón y lloreter, que son los flancos. Generalmente, cuando existe un dolor en la parte alta y media del estómago, corresponde al estómago. Ahí podemos tener gastritis, gastritis erosiva, úlceras gástricas, úlceras dodenales. En ocasiones también hay problemas vesiculares que causan dolor y causan gases, ese malestar, esa distensión abdominal y no hay que dejar de lado también el colon irritable o problemas del colon porque el estómago descansa sobre el intestino grueso que se llama colon transverso. Entonces, estas patologías deben ser dadas en el diagnóstico diferencial y saber si el paciente tiene eructos, tiene ardor en el estómago, tiene muchos gases, podría tratarse de una gastritis. Si por el contrario, se le hincha el estómago, distensión abdominal, tiene estreñimiento, tiene diarrea, estamos hablando, o muchos gases, las flatulencias, estamos hablando de un problema de colon. Y si hay dolorcito más para el lado derecho y especialmente cuando ha ingerido alguna comida que tiene mucha grasa y todo, hay que diferenciar si no se trata de cálculos en la vesícula o la vesícula no está trabajando adecuadamente. Lado derecho está el hígado, ¿no? Sí, este lado corresponde al hipocondrio derecho, está el hígado, está la vesícula biliar, por abajo viene el colon del lado de la flexura del colon que se llama flexura hepática porque está debajo del hígado. Ah, ya. ¿Y el lado izquierdo? Y en el lado izquierdo encontramos nosotros el vaso y encontramos el colon izquierdo, un intestino grueso. A propósito, me comentaba Dalton Narváez, la situación de Josué Narváez Mendieta, le han hecho cuatro operaciones, el tema de la columna, de los huesos, etcétera, etcétera, y me decía, perdió el vaso. ¿Eso qué significa? ¿Un ser humano puede vivir sin el vaso? Sí. Generalmente cuando hay trauma, trauma de abdomen, ya sea cerrado o abierto, uno de los órganos más sensibles es el vaso. ¿El vaso? El vaso porque es una estructura que está completamente a veces puesta. Algo lo protege la parrilla costal del lado izquierdo, pero en impacto fuerte el vaso se lacera y comienza a sangrar, produciendo una hematoma, es decir, gran cantidad y una hemorragia a nivel, hematomas o hemorragia a nivel abdominal, lo que hace necesario que sea estirpado. La persona que se le va a estirpar el vaso, obviamente hay que ponerle las vacunas de protección del neumococo y sí puede vivir sin vaso. O sea, el vaso interviene básicamente como un organismo de defensa, así mismo como las amígdalas juega un papel muy importante en lo que tiene que ver al sistema inmune. Desgraciadamente en situaciones como trauma abdominal y en la que el vaso ha estallado, prácticamente es necesario estirparlo y tener los cuidados respectivos, como son la aplicación de vacunas previa a la esplenectomía, que es la técnica quirúrgica, y posteriormente sin vaso, decirle a la persona que tenga mucho cuidado, especialmente en enfermedades de tipo infeccioso. William Lodeña Jr. te manda saludos. Muchas gracias, William. Te está viendo en pantalla, hace una captura. Saludos para el doctor Gran Profesional y Ser Humano. A él lo tratabas, ¿no? Sí, a William, a William a la familia y todo, William Jr., ¿no? Muchas gracias, mi querido William, un abrazo. Te está viendo en estos momentos. Vamos, voces de la ciudad, buenos días. Hola. Don William, buenos días. Consulta. Un saludo para el doctor. Muchas gracias. Un gran doctor, un gran médico, un gran profesional. Yo soy paciente de él. Un saludo, doctor. Ah, ya. Como ser humano, una gran persona, un gran ser humano. Es un gran ser humano. Muchas gracias. A quienes tenemos en estos momentos aquí es un gran ser humano, es un gran médico. Tú te preparaste en Israel. Sí, casualmente. ¿Qué tiempo estuviste allá? Yo obtuve, gracias a un concurso, una beca del gobierno de Israel que me proporcionó los estudios. Hice la especialidad de medicina interna, cuidados críticos, gastroenterología y luego hepatología, enfermedades del hígado. Estuve alrededor de siete años en la Universidad Hebrea. ¿Siete años? Sí. En la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ajá. Y aquí en el hospital, en el Guayaquil, ¿estuviste cuánto tiempo? Fui ganador de concurso, fui jefe del servicio de gastroenterología por 17, 18 años. Ahí nada más, nada más de 16, 17 años, jefe de gastroenterología del hospital Guayaquil, preparado en Israel, seis, siete años. Vamos, Beiru Mosquera, ¿quiere preguntar? Adelante. Hola. Licenciado Arudeña, una pregunta para el doctor. Muy buenos días. Buenos días. ¿Es normal que una colonoscopía se haga sin anestesia, como lo hace el doctor Ernesto Alonso Sierra del Hospital Teodoro Maldonado? Bueno, la rectosimodoscopía o colonoscopía total, en la cual se explora el recto, el colon izquierdo, el colon transverso, el colon derecho o intestino grueso, generalmente se hace con sedación. Y yo le digo, si en algún momento algún profesional lo hace sin sedación, eso generalmente lo hacen en Rusia. En Rusia está prohibido que un procedimiento de colonoscopía utilice sedación. ¿Por qué? Sí, verdad. Ellos utilizan técnicas manuales, es decir, con la mano, con maniobras de presión a nivel del abdomen, van dirigiendo... Dilatando. Van dirigiendo el trayecto, o sea, el ayudante va dirigiendo el trayecto de la colonoscopía. Y eso te digo porque, mi querido William, y aquí a los amables televidentes, que esta técnica yo también la aprendí en Israel. Había un profesor ruso que estuvo ahí y sí me llamaba la atención, porque en Israel sí utilizamos sedación. Nosotros, o sea, el paciente se lo seda y todo, porque obviamente aumenta la... Se insufla, se llena de aire como un globo el intestino, y eso produce mucho dolor. Entonces en Israel se utiliza la sedación, esa es la escuela en que yo me formé. Pero el profesor ruso, él le llamaba la atención lo contrario, mi querido William, que por qué utilizábamos nosotros sedación. Y yo solamente con cuestión manual llegaba. Bueno, hace poco hablé con una amiga que se especializó, se hizo la especialidad en Rusia, de gastroenterología, y le pregunté, disculpa, ¿ya ahora sí utilizan sedación? Y él me dijo, no, seguimos igual. O sea, eso depende de la técnica, generalmente yo siempre recomiendo sedarlo al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está muy, muy tenso, no se puede explorar bien. Bien, entonces lo ideal es con la evaluación del anestesiólogo, anestesióloga, sedarlo al paciente para que el procedimiento tenga una mejor calidad, ¿no? En lo que tiene que ver a interpretar y a observar lesiones que encontramos tanto en el recto como en el colon. 7.49 minutos, el doctor Jimmy Sigüencia, gastroenterólogo, está aquí con nosotros esta mañana. A ver, ¿alguna pregunta que tengan que hacer sobre el aparato digestivo? Doctor, dice Beirute, para complementar lo que escribió, lo hace a todos sus pacientes sin anestesia. Yo fui paciente de ese doctor, se sufre mucho. ¿Es verdad que se sufre mucho? Le pregunto a Jimmy Sigüencia. Sí, cuando se, mire, las vísceras generalmente usted la puede cortar, mi querido William, una tijera, usted la corta, no hay dolor. Pero si usted la insufla, aumenta el dolor, causa mucho dolor, mucho dolor. Por lo tanto, ya le digo, es recomendable al paciente sedarlo. Vamos a más preguntas, 7.50 minutos. Hola, adelante, buenos días. Buen día, un saludo al doctor y a don William y a todos los de la cabina. Una consulta, después de una cirugía de apéndice, a mí me hicieron la enterocopía, no sé qué vaina, desde hace 5 años. Pero a mí me ha quedado que, por ejemplo, yo no me puedo hacer una estirada porque siento como un templón entre el ombligo y la cirugía de la vesícula. En esa parte de ahí, a mí como que se me tiembla, como que me coge un calambre que me deja sin aire. Yo no puedo, por ejemplo, levantar la pierna así porque es un dolor horrible que me coge. ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, ante todo es necesario saber si fue una apéndicectomía, es decir, estirpación de la apéndice o una colexistectomía, estirpación de la vesícula. Porque en la segunda parte, pues hablaba de la vesícula. Y hay que ver qué técnica quirúrgica se utilizó, si fue por vía laparoscópica o por vía abierta. Dice una cirugía que tuve vesícula. Ah, vesícula, correcto. Es vesícula, dice. Sí, hay que ver si la vesícula fue por vía abierta o por vía laparoscópica. Generalmente. La paracécopia. Ah, ya, laparoscópica es una técnica que prácticamente el paciente se recupera a las 24 horas y el paciente se va a la casa. ¿Están seguras esas cirugías? Sí, por supuesto, por supuesto. Es una de las técnicas que se utiliza actualmente. A propósito, Jimmy, y perdona que te interrumpa, me decía un médico que de la región, o no un médico, perdón, una estadística, que la región, de la región, Ecuador es uno de los países que más hace ese tipo de operaciones. La laparoscópica. Correcto. Sí, te explico cuál es la ventaja de la cirugía laparoscópica a la cirugía tradicional, es decir, la abierta, ¿no? Generalmente en la cirugía abierta hay mayor trauma. El trauma a nivel abdominal produce la presencia de adherencia y esas adherencias son responsables a veces de dolores posteriores a la cirugía e incluso puede producir obstrucción intestinal a lo largo del tiempo. Generalmente cuando un paciente viene con dolor abdominal, viene con vómito, uno le pregunta o lo operaron del abdomen y ellos dicen, sí, me operaron de la vesícula y lo hicieron por vía convencional o abierta. En cambio, la técnica laparoscópica prácticamente es mínima la formación de adherencias, prácticamente no existe. Por lo tanto, es recomendable siempre la técnica laparoscópica. Si hay un problemita posterior a la extirpación de la vesícula, eso es algo lógico, mi querido William, porque la vesícula es parte de la digestión. Al extirparles la vesícula, la persona queda con un cuadro de una insuficiencia digestiva crónica, de por vida. Entonces siempre tiene que ingerir alimentos que no tengan contenido graso o si lo va a hacer de vez en cuando con enzimas digestivas, para que de esa manera no le provoque dolores el llamado síndrome post-colexitectomía. Es decir, después de extirpación de la vesícula hay problemas de dolor, puede haber diarrea, puede haber distinción abdominal, que en el transcurso de 12 meses a 24 meses ya el organismo se va adaptando. Doctor Jimmy Sigüencia, ¿cuáles son las enfermedades del aparato digestivo más comunes? Entonces, te digo, por ejemplo, colon, te digo, por ejemplo, vesícula, vaso, hígado, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Aquí en Guayaquil. En nuestro medio, de acuerdo a la estadística, las enfermedades más comunes tenemos la gastritis, tenemos el reflujo gastroesofágico. ¿Gastritis ocupa el primer lugar? Claro, la gastritis. La gran mayoría de las personas que van a la consulta van por problemas de ardor en el estoma, de eructo, de gases, lo que sea la señorita, la pregunta anterior, a veces se acompañan o no el reflujo gastroesofágico y los problemas de colon. Especialmente en una población, un grupo etario de 20 años, 30 años, 40 años, la gran mayoría de las consultas es por síndrome de intestino irritable, es decir, dolor, distensión abdominal, a veces diarrea y todo. ¿Nos lleva a un cáncer? Bueno, la gastritis atrófica, que es un tipo especial de gastritis, que tiene que ser monitoreada, vigilada por viendoscópicas y bióxidas, es un precursor. Y otras gastritis en la cual existe metaplasia intestinal completa o incompleta, que deben hacer su seguimiento. No olvidemos que el Ecuador ocupa uno de los primeros lugares en cáncer gástrico. Por ende, toda patología y especialmente si hay signos de alarma, como pérdida de peso, como presencia de heces de color oscuro, anemia, es necesario hacer una endoscopía digestiva para descartar precisamente tumores en el estómago. El licenciado dice, en el 2017 casi muero por una grave infección y me cortaron 30 centímetros de colon. Y me dejaron una colostomía, eso fue en el Bernaza. Era asegurada y para cerrarla me enviaron al Teodoro Maldonado. Y me encontré con ese doctor, esto, Alonso, nunca lo olvidaré. Es terrible lo que se sufre, reitera la señora. Ahora, ¿es bastante doloroso porque no se aplica, qué, anestesia? Yo le vuelvo a insistir en esta cuestión, que el dolor abdominal, especialmente las vísceras huecas, se debe mayor a la distensión, cuando se infla, como se insufla. Hay personas que tienen el umbral de dolor muy bajo. Por ende, cuando introducen el instrumento y se procede a la insuflación, generalmente el paciente tiene dolor, tiene dolor por lo cual es necesario sedarlo. No se puede hacer un examen de esa naturaleza porque el paciente no se va a poder hacer unas maniobras adecuadas, no se va a ver bien el procedimiento. Lo mejor es que el paciente se haga porque sí produce dolor. ¿Hay enfermedades que llegan hasta el colon que provocan cáncer? Claro, generalmente tenemos nosotros en el ano, hay tumores, hay cáncer de ano. No sé si revisaste, tú eres estudioso. ¿Revisaste tú a Pelé que tuvo cáncer en el colon? Sí, Pelé tuvo un cáncer de colon, desgraciadamente, cuando fue intervenido, detectado. ¿Y por qué no detectó antes? Verá, hay mucho prejuicio, especialmente en Latinoamérica en el sexo masculino. No desean que incluso le hagan un tacto rectal. Las personas que a veces por cuestiones de entrecomida machismo, no quieren hacerse exámenes. Uno le aconseja, yo tengo pacientes en los cuales tienen criterios para colonoscopía y no se quieren hacer el doctor y dicen, yo no quiero hacerme ese examen. La colonoscopía es un examen que nos permite... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es el dolor que sienten? Yo pienso que más pueden dolores por la cuestión del machismo, especialmente... También es para la próstata. Y también para la próstata, el tacto rectal. Pero en el examen del colon sí es necesario introducir un instrumento que se llama colonoscopio. ¿Y eso le ponen anestesia o no le ponen anestesia? Claro, se lo ceda al paciente. ¿No duele? No, no, no. El paciente no siente ningún problema porque está sedado. Y termina el procedimiento y se despierta. No es anestesia general tampoco. Es una sedación que el profesional, el anestesiólogo, el anestesiólogo lo realiza con técnicas, con todos los criterios que tienen que ver la valoración previa. Y básicamente no se reye. Entonces, uno de los precursores de cáncer son los llamados pólipos. A veces existen pólipos en el colon que no le molestan, pero van creciendo, se generan y producen cáncer de colon. Y a Washington Bartels, adelante, por favor. Don William, buenos días. ¿Y dónde está la UAFE, el SRI? ¿Sobre? Que no le investigan de dónde sacaron tanta plata. Ah, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Estamos un tema médico. Parece que no está escuchando la radio. Son las 7 con 59 minutos. Usted decía cáncer de colon. ¿Qué otro tipo de cáncer? Hablando del aparato digestivo, Jimmy Sigüencia. Sí, generalmente los tumores del tubo digestivo tenemos tumores malignos y tumores veninos. Hay tumores veninos que obviamente, como el nombre lo indica, pues con el tratamiento, estirpación, el paciente se cura. En los cánceres, los tumores, tanto de estómago y colon, depende del estadio. En estadios recientes, primarios, obviamente con las nuevas técnicas quirúrgicas, el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, muchos de los cánceres en etapas, las primeras etapas son curables. A ver, Giovanni. Don William, muy buenos días, niña Virgen. Me parece que debería haber un seguimiento en ese caso, ya que un caso de Charon era parecido, con firme. Debe haber un seguimiento. No hacerlo creer que esto es un problema de pareja. No entiendo, no entiendo. Estamos un tema con el médico y aparecen con otras notas. Parece que estuvieran escuchando otra radio. Jimmy, ¿hay algún teléfono? Bueno, me está pidiendo la gente, hay público que dice número telefónico del autor. ¿Podemos dar? Sí. Ahí tenemos un número. El 0999-616002. 0999-616002. A ver, para que... A ver, yo quiero recomendar a Jimmy Sigüenza porque es un médico categoría triple A, voy a decir este término. Es un gran médico, ustedes confíen, si tienen algún problema en el aparato digestivo, al doctor Jimmy Sigüenza. Lo he traído porque de esas cosas le digo, Jimmy, pero no has acudido a la radio, se terminó el tema del COVID, digamos que ahora sí se puede acudir en este caso a este medio. Saludos al doctor, dice, yo estoy yendo a ver a Patricio, me dice, ah, una prima, Lali. Sí, Sara me dice, pregúntale al doctor que tienen que ver la aparición de hemorroides, si es necesario operar cuando no dan problema, dice un oyente. Sí, mire, las venas que se encuentran en la región rectal son protectores, son colchones de protección que impide que a veces por impacto de las S, a veces S sólidas duras vayan a lesionar esta región. Entonces, estas venitas son normales cuando existe algún tipo de problemas como estreñimiento. La persona a veces va a hacer sus necesidades, pero puja o se queda a veces leyendo el periódico ahí en el inodoro, durante 30, 40 minutos está la persona porque sufre estreñimiento. Entonces, en ese esfuerzo van a aparecer las hemorroides. Las hemorroides son de 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 y grado 2 generalmente con tratamiento, con dieta, darle bastante fibra, que tome bastante agua, que no haga mucho esfuerzo al defecar y unas cremas o supositorios prácticamente se mejoran. Cuando ya hay grado 3, grado 4, en que hay episodios de sangrado, generalmente se valora a veces, no es necesario hacer la cirugía, sino que en ocasiones se puede poner una banda elástica que se llama ligadura hemorroidal y en la cual se evita la cirugía si no es muy grande la vena o si no ha habido un sangrado profuso. Entonces, ese es el tratamiento en la actualidad del tipo de enfermedades hemorroidales. Gracias, gastroenterólogo. El doctor Jimmy Icigüensi aquí en los estudios del informativo de primera. Ya saben, el 0999-616002. Gracias por estar con nosotros, Jimmy. En una próxima oportunidad seguiremos hablando. Muy amable. Muchas gracias, mi querido William. Estaré siempre listo aquí para participar en tu prestigioso programa. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.